¿Qué es la planeación estratégica? Empecemos primero haciendo un rápido recuento de lo que es la planeación estratégica. Como sabemos, lo importante no es definir, como lo planteo allí en la diapositiva, espléndidos, excepcionales, formidables, magníficos, planes estratégicos. No encontré más calificativos en este momento, pero sabemos que hay personas y empresas dedicadas a hacer unos planes estratégicos espectaculares, pero que lamentablemente en la mayoría de los casos terminan archivados en una biblioteca. Lo importante no es definir estos de los grandes planes, sino concebirlos de tal manera que se puedan desarrollar y convertir en realidad. Es la única forma en que podemos lograr los objetivos corporativos. Esto se da básicamente porque la planeación estratégica se hace mirando el pasado, como si estuviéramos manejando únicamente mirando el retrovisor. O también, como si estuviéramos conduciendo siempre con las luces bajas. O sea, podríamos visualizar el riesgo o el inconveniente que tengamos a 50 metros, pero ya hay para adelante 50, 100 metros. No vamos a ver el obstáculo o el animal que se nos atraviese y obviamente vamos a tener inconvenientes. La planeación estratégica, como lo sabemos, viene desde los años 65, con el libro Estrategias Corporativas del señor Asnoff. Posteriormente, entonces, precisamente para solucionar estos inconvenientes de la planeación estratégica que no se convirtieron en realidad, los señores Kaplan y Norton en los años 92 desarrollaron una metodología bien interesante que hoy en día se maneja con bastantes resultados, como es el Balance Scorecard o Cuadro de Mando Integral, que funciona básicamente con KPIs o indicadores de gestión que normalmente deben ser realizados y proyectados por la misma gente de nivel operativo. De tal manera que ellos mismos se van a ver comprometidos en el cumplimiento de los objetivos empresariales. Y de esa forma, pues ya la planeación estratégica ha dejado de ser tan estática y ya se alcanza a vislumbrar algo de cumplimiento de esos objetivos. Sin embargo, otro de los inconvenientes que vemos últimamente es los cambios acelerados que se ven en el mundo. Los cambios hoy en día tienen, además de la rapidez, una aceleración cada vez más vertiginosa. Y nos vemos abocados continuamente a los ruidos, información veraz y falsa que nos llegan, eventos diarios que obviamente nos afectan a todos. Entonces, estos cambios vertiginosos no nos permiten, como se decía en Euritica, en las palabras claves, reaccionar rápidamente a las tendencias del mercado. Y los cambios se ven en todo ámbito, incluso desafortunadamente a nivel personal y familiar incluso. Entonces, eso nos ve, nos obliga a reaccionar muy rápidamente con las tendencias del mercado y los cambios del mercado. No se trata entonces de tratar de ser guepardos. Si no, si somos tortugas, por lo menos tenemos que tratar de ser la tortuga más veloz. La competencia, como sabemos, es cada día más agresiva, precisamente con el cambio de la tecnología y la globalización. Se puede prever que hoy en día los líderes, obviamente, tratan de mantener las reglas del mercado. Y los que incursionan en el mercado, por el contrario, tratan de cambiarlas. Sumado a todo esto, podemos ver cómo la pandemia, hechos como la pandemia que recientemente nos azotaron a todos y muchos nos vimos afectados, impulsó esa aceleración y llegó a situaciones tan aceleradas como eventos que se veían venir y que el mismo Microsoft, por ejemplo, proyectó para el 2030. Y estamos hablando precisamente de un aplicativo de inteligencia artificial como es el CHAT-GPT. Era algo que estaba pronosticado que tuviera su éxito hacia los años 2030. Vemos entonces cómo esto, en solamente cinco días, los cinco días de lanzamiento, se lograron un millón quinientos mil descargas. Esto obviamente nos demuestra la aceleración en los cambios que estamos viviendo hoy en día. Hacia los años 97, el señor Michael Godet, francés, empezó a hablar de prospectiva, prospectiva estratégica. Y era un término que se venía manejando desde los años 1940, en la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces la prospectiva con el amigo Godet ya lo que buscó fue la forma de aplicar ese concepto hacia los negocios. Hay un adagio popular muy conocido que dice que cada cual labra su futuro. Y precisamente de eso se trata la prospectiva, la planeación mediante la prospectiva. Es precisamente visualizar el futuro. No se trata de predecir, no se trata de contratar un gurú para que nos adivine qué es lo que va a pasar el día de mañana. Se trata de utilizar herramientas matemáticas y científicas para visualizar los posibles futuros. Entonces, se puede prever que existen futuros probables, que son obviamente consecuencia de la aplicación de las matemáticas, de las estadísticas, de la estadística, de la regresión. Pero también existe un futuro deseable que ya tiene que ver con los objetivos corporativos, con las proyecciones y los deseos que tengan tanto los dueños de la empresa como los mismos directivos. Pero además de eso, también tenemos que ver si ese futuro deseable es factible, porque puede que la empresa no esté preparada para llegar a ese futuro. Entonces, la prospectiva lo que propone es precisamente construir, visualizar al detalle un futuro que se llama futurible, o sea, que sea factible, pero que coincida también con el deseable. Entonces, lo que se busca con la prospectiva es construir, diagnosticar el presente, pero ya no mirando hacia atrás, hacia el retrovisor, como lo hace la planeación estratégica. Si hay que hacer un análisis, disfoda, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas o posibilidades de cambio, pero no mirando hacia atrás, sino mirando hacia el futuro. Una vez definamos cuál es el futuro al que queremos llegar, entonces empezamos a hacer el análisis del presente, de dónde nos entramos, dónde nos encontramos hoy, pero mirando hacia el futuro. Entonces, es necesario hacer una evaluación prospectiva holística, o sea, global de todos los aspectos de la empresa e incluso del entorno, pero también teleológica, o sea, enfocada más hacia los resultados que hacia las causas. Como consecuencia de ella, de todas maneras va a resultar un plan, un plan de acción que debe estar permanentemente monitoreado. Y también se recomienda no sólo contar con un plan de acción, sino tener por lo menos dos planes de acción. Uno de choque, o a corto plazo, sin ser cortoplacistas, obviamente, a corto plazo, de esta manera que lo miremos con lupa, y otro, ya más a mediano o largo plazo, ya no mirando con lupa o microscopio, sino mirando con el telescopio. Ya no se aplica tanto el concepto de hacer planes estratégicos a cinco años, puesto que precisamente, como estábamos hablando, los cambios que se están viviendo hoy en día no nos permiten planear a corto plazo, perdón, no nos permiten planear a largo plazo, por cuanto que los cambios no nos van a permitir que esos objetivos se cumplan. de esa forma, entonces, podemos concluir en esta introducción cómo la prospectiva es una herramienta fundamental para el éxito de la empresa, ya que nos ayuda a prever el futuro, visualizar los diferentes futuros posibles, y nos permite también que la empresa se adapte a ellos. Pero entonces, ahí tenemos que hacer una reflexión en cuanto a la manera en que la empresa va a afrontar el cambio. Sabemos que hay gestores de cambio, empresas y personas que se dedican a provocar el cambio. Bueno, por lo menos nosotros tenemos que preocuparnos por anticiparnos al cambio. Una vez veamos ese futuro cómo viene, nuestro plan tiene que estar encaminado precisamente a anticipar, a tomar las medidas y definir el plan de acción de tal manera que logremos anticiparnos a ese futuro. Ahora, si no logramos anticiparnos, por lo menos adaptarnos, o sea, ya no ser proactivos, pero sí reactivos. Porque de lo contrario los vamos a ver abocados como nuestros amigos los dinosaurios. No lograron el cambio y por lo tanto, pues obviamente desaparecieron del planeta. También es necesario concluir en estos momentos cómo la inteligencia artificial obviamente es una herramienta para lograr una adecuada planeación prospectiva. Si estamos hablando de analizar grandes cambios cantidades de datos y hacer predicciones para el comportamiento futuro del mercado y del entorno, de las tendencias del mercado y del entorno en general, no hay una herramienta mejor en estos momentos como la inteligencia artificial. Vamos entonces a realizar un análisis con esta ponencia de algunas de las herramientas existentes hoy en día de inteligencia artificial que nos van a servir de apoyo para la planeación estratégica. con seguridad que muchas de estas herramientas que vamos a proponer o a recontar en este momento en la ponencia ya han sido trabajadas por algunos de ustedes. Es más, con seguridad que conocen algunas otras de pronto más avanzadas de las que estamos planteando aquí. Y es más, hablando de los cambios con toda seguridad que en este mismo momento existirán otros el número de aplicativos que nos van a servir como herramienta fundamental para nuestra planeación estratégica, perdón, planeación prospectiva. Empecemos entonces por hablar por herramientas de aprendizaje automático. Empecemos entonces por hablar de herramientas de aprendizaje automático. No son otra cosa más que aplicativos que permiten y formando bueno, se conoce también como Machine Learning. Lo que buscan entonces estas herramientas y lo que permiten es que la máquina en la medida en que empieza a percibir la información a través de los diferentes medios que vamos a ver, ella misma va generando nuevo conocimiento. Entonces, nos permite encontrar patrones y tendencias relativas a las oportunidades de mercado, optimización de procesos. Todo esto lo trabaja con algoritmos, modelos matemáticos como la programación lineal, como la teoría de colas, pero manejadas entonces de una forma automática y que nos permite entonces predecir las tendencias y lo que es más importante ir incrementando ese aprendizaje automático. Tenemos aplicativos como el HPE Green Lake, obviamente de Hewley Packard, que es enfocado principalmente al desarrollo de productos, al desarrollo de procesos productivos y planes de trabajo, flujos de trabajo. Y tenemos otras ya de código abierto como el TensorFlow de Google precisamente, el Seekit Learning, que está desarrollado en Python y el Keras, que también está desarrollado en Python. El Seekit está desarrollado principalmente para análisis de regresión, el clustering, o sea, el análisis de datos que tienen características comunes. Y el Keras, que además del aprendizaje autónomo, también está orientado a las redes neuronales. ¿Cuál es la aplicación de ese aprendizaje automático? Nos sirve para identificar patrones y comportamientos de ventas sobre demandas futuras. Desarrollo de nuevos productos con base en las necesidades insatisfechas de los clientes. Allá nos podemos apoyar también en aplicativos como CRM, que obviamente también ya hay varios que están apoyados hoy en inteligencia artificial, ya que la idea no solo es retener a nuestros clientes satisfechos, sino evitar que se nos vayan. Entonces es muy bueno a partir del CRM andar continuamente indagando qué productos nuevos que nosotros que esté dentro de nuestra línea de negocios el cliente puede andar necesitando. Pero también el desarrollo de productos con base en las tendencias y lo que está haciendo la competencia, conocido obviamente como benchmarking. También tiene obviamente aplicativos en diagnósticos médicos. no es no es no podemos pretender tapar el sol con un dedo como dice también la geopopular pero sabemos que existen varias profesiones que si bien no van a ser reemplazadas del todo por la inteligencia artificial si va a haber mucha mucho apoyo a la inteligencia hacia las leyes por ejemplo no quiere decir que con esto se van a acabar los abogados pero si un buffet a cambio de contar con 10 15 abogados podrían contar con 2 o 3 abogados que manejen muy bien estas tecnologías y ellos obviamente van a poder reemplazar la labor de sus compañeros. Es la triste realidad. Hay otras otras aplicativos de aprendizaje autónomo a través de inteligencia artificial con los que de pronto ya estamos familiarizados como por ejemplo el Alexa o el Google Assistant que son asistentes personales el detector de fraudes como el malware obviamente que todos la mayoría tenemos en nuestros computadores y en nuestros móviles la predicción del tráfico creo que lo manejamos todos los días con Google Maps que obviamente se alimenta de la inteligencia artificial la recomendación de productos que personalmente es bastante tedioso eso andar uno todos los días sacándole el cuerpo a todas las propuestas y recomendaciones de productos que hoy en día recibió uno a través del celular del computador por todo lado y los automóviles autónomos que ya también se han venido comercializando a nivel mundial otra de las herramientas bastante difundidas hoy en día son las redes neuronales que lo que buscan es precisamente hacer el aprendizaje automático pero simulando el cerebro humano entonces existen algunos aplicativos de código abierto como el PyTorch que es de Facebook precisamente incluye modelos de aprendizaje profundo como decíamos basados en aprendizaje automático el CAFI que es de Berkeley cuenta con una plataforma también muy popular y se distingue por su velocidad y el Ciano de la Universidad de Montreal la aplicación de esta red de neuronales por ejemplo análisis de sentimientos para determinar la opinión de los clientes sobre productos o servicios sabemos que uno muchas veces cuando lo hace en una encuesta ya sea escrita o hablada no todos estamos dispuestos a decir la verdad cuando estamos siendo entrevistados a través de un análisis de sentimientos estos aplicativos pueden detectar realmente el gusto o el disgusto sobre algún producto o alguna modificación que estamos proponiendo la detección de fraudes como decíamos no solo ya para detectar fraudes financieros sino a través del comportamiento de los usuarios en determinados aplicativos detectando actividades sospechosas la previsión de la demanda obviamente analizando datos históricos y otros factores relevantes ya como el clima y las tendencias de la industria como decíamos con la prospectiva uno no no puede ni debe tratar de adivinar el futuro pero si es conveniente obviamente jugar simultáneamente las proyecciones de demanda por ejemplo con las predicciones del clima bueno y el mercado de valores que obviamente hoy en día también se apoya para las fluctuaciones por ejemplo de los precios de las acciones otra de las herramientas muy difundidas también hoy en día son los procesamientos del lenguaje natural entonces son aplicativos obviamente que manejan grandes volúmenes de texto extraen información relevante con temas recurrentes y opiniones de los clientes obviamente se ayuda también a las empresas a satisfacer mejor las necesidades de sus clientes y a predecir obviamente la demanda existen entonces también aquí traigo a colación algunas de las principales herramientas como es la NLTK Natural Language Toolkit Spasai y Hensin algunos de ellos conocidos por la velocidad otros por plataformas más amigables el primero de ellos por ejemplo sirve trabaja una herramienta bien interesante para la tokenización que no es otra cosa que interpretar interpretar la encriptación de datos bueno enfocado también al análisis sintáctico y obviamente a extraer información de grandes volúmenes de información para servicio al cliente se puede utilizar obviamente como decíamos analizando conversaciones con clientes a través del chat a través del mismo whatsapp y extractando esa información de tal manera que podemos ir detectando tendencias y necesidades insatisfechas de los clientes análisis de opinión obviamente también a través de encuestas y entrevistas con clientes y la traducción automática obviamente es otra de las aplicaciones de la inteligencia artificial que obviamente también ya se está replanteando la necesidad de aprender otros idiomas cuando muy rápidamente vamos a contar en el mercado con estos aplicativos que nos permiten manejar el lenguaje natural traigo a colación un ejemplo que es muy conocido muy difundido que es precisamente del amigo Stephen Hawking quien va a descanse uno de los últimos científicos de este siglo bueno más bien del siglo pasado que falleció este siglo que es el autor de la teoría del todo él precisamente como lo sabemos tenía un problema de esclerosis y ya no últimamente no podía hablar ni escribir entonces con la ayuda de alguna firma desarrollaron un aplicativo que se llama la CAT que no era otra cosa de lograr interpretar la voz de él a través de un movimiento con las mejillas otras herramientas como la descripción de imagen que nos permiten reconocer imágenes dentro y textos incluso dentro de las mismas imágenes obviamente también a través de algoritmos allí traigo también a colación tres de las principales desarrolladas por empresas como Microsoft Google que nos permiten es precisamente eso nos permite detectar objetos e incluso textos dentro de las imágenes rostros también e incluso identificación de contenido inapropiado aplicaciones para el e-commerce obviamente se puede mejorar el e-commerce brindando unas buenas imágenes de los productos que permitan al cliente una mejor toma de decisiones reduciendo devoluciones mejorar la visibilidad del producto en los motores de búsqueda el monitoreo de marca que nos permite obviamente hacer seguimiento a la demanda o a la consulta de nuestras marcas o incluso al uso no autorizado de nuestra marca y también con aplicación hacia la automatización de procesos ya en el área de producción pues obviamente nos permite a través de la descripción de la imagen tomar información de códigos de barras de vencimientos y reconocimiento de firmas otras aplicaciones de la descripción de imagen algo similar a lo del amigo Hawkins el contexto para contextos de acceso web para personas con discapacidad visual entonces un aplicativo de estos puede empezar a describir para que la persona entienda cuál es la imagen que se está mostrando en esos momentos para la industria de la moda obviamente se pueden descubrir tendencias y análisis de sentimientos como lo decíamos también ahora no todos somos somos honestos cuando nos damos la opinión sobre algún producto pero si a través de una mueca o un movimiento un gesto se puede detectar la aprobación o el rechazo hacia un nuevo producto por ejemplo una nueva presentación la robótica pues indiscutiblemente es una de las herramientas más aplicadas hoy en día nos permite entonces moldear escenarios futuros y sabemos obviamente que es mucho más práctico y razonable hacer ensayos sobre modelos y no sobre realidades nos permite analizar tareas y automatizar obviamente nos permite manejar también tareas rutinarias y de alto riesgo tres de los aplicativos más conocidos el ROS el Arduino que no solo es un aplicativo sino que también va de la mano con una herramienta de hardware y el VESCO que es precisamente muy utilizado en el área en el área educativa precisamente para simular y para entender el manejo de la robótica en materias tales como la tecnología la ingeniería la matemática obviamente también es muy apropiada para el desarrollo de proyectos robóticos la aplicación de la robótica obviamente la vemos todos los días en industrias como la automotriz la electrónica la misma alimentaria estos robots pueden manejar de trabajar de una manera continua repetitiva y muy precisa obviamente mejora la eficiencia reduce costos aumenta la calidad mejora la eficiencia y lleva a cabo tareas de alto riesgo en el sector salud nuevamente lo mencionamos la atención del paciente la cirugía y la terapia tareas también repetitivas mejorando la calidad de atención y reduciendo errores de procedimiento muy apropiado también para atender personas de la tercera edad la visión por computadora utiliza algoritmos de reconocimiento de imagen también para reconocer el contenido visual también es muy apropiado obviamente por el manejo de grandes volúmenes de imágenes para descubrir tendencias y patrones también traigo tres herramientas como son la OpenCV el TensorFlow que ya lo habíamos mencionado de Google y el MATLAB son software todos de código abierto y que nos permiten obviamente manejar grandes volúmenes de imágenes y descubrir tendencias detectar objetos y obviamente muy apropiados para la para la industria también apropiado apropiado obviamente para el manejo de imágenes médicas aplicaciones control de calidad indiscutiblemente podemos detectar rayones agullanuras vencimientos para la seguridad y vigilancia indiscutiblemente para detectar movimientos o personas sospechosas actividad de procesos de clasificación y selección de objetos determinar la ubicación de objetos y productos y obviamente esto también está orientado y nos permite mejorar la eficiencia en los procesos industriales en logística y en producción en la ciencia de la salud obviamente es indiscutible el aporte de estas aplicaciones a través de manejos de imágenes para el diagnóstico y el tratamiento bueno estas son a grosso modo las diferentes herramientas que podemos contar hoy en día como herramientas para la prospectiva o sea con el propósito de poder visualizar diferentes escenarios del futuro independientemente o aplicando específicamente ya dependiendo de la industria en la cual nosotros estemos trabajando ¿cuáles son los desafíos y las limitaciones de la inteligencia artificial? primero que todo la calidad de los datos como decíamos lo importante no es la cantidad de datos que tengamos sino la calidad de los mismos entonces tenemos que estar seguros de la minería de esos datos de las bases de datos que estamos trabajando que sean confiables y actualizadas no podemos pretender prever impredecibles el caso más más latente que todavía estamos viviendo algunas secuelas es el COVID nadie en el planeta tuvo la capacidad de prever aunque algunos si veían venir una pandemia pero decíamos al empezar la charla que cada cual abra su futuro hubo quienes hay quienes toman decisiones pero también hay quienes no las toman entonces este tipo de si no se logra prever este tipo de eventos que algunos son impredecibles pues obviamente habrá quienes tomen decisiones y quienes no las tomen y dependiendo de eso estaremos generando un futuro hay también quienes dicen que lo que se nos viene por ejemplo con el cambio climático que la mayoría de las empresas no han tomado decisiones va a ser el COVID va a ser un juego de niños comparado con lo que nos viene como decíamos también es necesario contar con un plan de contingencia un plan de choque de que depende entonces el éxito de la prospectiva estratégica con la inteligencia artificial obviamente como lo vemos se requiere un equipo de personas bastante capacitado y que entiendan estos aplicativos no es un tema fácil obviamente se requiere personal muy bien formado al respecto obviamente como decíamos para poder prever y visualizar un futuro deseable es necesario conocer los objetivos corporativos y como decíamos para que no nos pase lo de los dinosaurios estar dispuestos a adaptarnos a los futuros cambios conclusiones indiscutiblemente la inteligencia artificial cuenta con unas herramientas claves para lograr una adecuada prospectiva estratégica por cuanto que tiene una capacidad de análisis de cantidades grandes de datos de imágenes podemos con más en ello hacer predicciones precisas nos permite obviamente anticiparnos a los cambios adaptarnos a las nuevas circunstancias como vemos no es infalible obviamente se trata de visualizar varios futuros pero eso no nos garantiza que que vayamos a acertar al ciento por ciento y indiscutiblemente hay que tener planes de contingencia bueno como decíamos espero que este aporte haya sido interesante para ustedes obviamente queda un buen material para investigar en la medida en que vayan necesitando algunos de estos tópicos ahí tienen un buen recuento de los principales aplicativos que podemos utilizar como herramientas de inteligencia artificial para lograr una buena perspectiva una buena proyección del futuro y una buena planeación hacia él e indiscutiblemente mejorando la eficiencia de los negocios bueno muchas gracias y quedo entonces abierto a preguntas y aportes complementarios y y y y y y y y y